No sé desde niño y el polvo Se ha perdido esta verdad locura Siempre me siento nada Se ha perdido mi culpa de mamá Se ha perdido mi culpa de mamá Se ha perdido mi culpa de mamá ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! Si El ron Pero más feo que no me ayudó Pero más feo que no me ayudó Pero más feo que siempre me ayudó Ahí, 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 aguanta, aguanta ¡Ah, ah, 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 ah,